Aquí tenemos al pollo. Hola papo. Puede apoyar porque le he puesto cuerdas dobles. Si ves, las cuerdas están dobles. Para que sean más gordas, con muchas zonas gordas para que se pueda apoyar. Como él pierde el equilibrio porque una pata no la tiene bien. Entonces tiene muchas zonas donde puede. Y luego una plataforma que aquí puede descansar plano, sin tener que estar en ninguna cuerda. Increíble, ¿eh? Mira que le he liado aquí. Y ahí están las palomas. Hay una y dos dentro, ¿vale? El agua de siempre. Es la pequeña, ¿eh? Y ya está. Voy a dejar lo que grabe. A ver si lo pude grabar más o menos. Me saldrá un vídeo un poco grande, pero bueno. Ahí me sale, ¿no? Entonces come. Esto es galleta con pan. Un pelín de agua y un pelín de leche. Y vamos a que esté mojado. Come que flipas. Lo que pasa es que con cuatro se cansa. A los cuatro normalmente se cansa de este sabor y entonces hay que pasar a... Ahora ya verás que te mira, ¿ves? Ya se ha ido, ¿ves? Ya dice... Ya he hecho tres, ¿eh? Porque se cansa del sabor y dice ya no, no quiero eso. Y nada, bueno, pues aquí tengo varias cosas. Ya te digo, esto es manzana así un poco machacada para que fermente un poco y se quede como pasa ahí y así no madura. Ya digo, esto es lo que come... Esto es... No me acuerdo. Eso que son frutos rojos, la manzana, la... ¿Cómo se llama esto? Cereza, que es lo que más le gusta. Cereza, manzana, la galleta. Esto es carne, que ahora probaré, pero bueno, no quiere, pero por si hay algo de proteína. Y esto es ciruela.